miren la nave en este momento 24 de julio y sigue la federación respaldando miren aquí la va a grabar sol, mírala en la cámara mírala en la cámara, mírala en la cámara, mírala en la cámara, mírala en la cámara 24 de julio y está la nave de la federación pasando en este momento sobre la ciudad de Cali miren miren, está pasando despacio para que todo la... miren, ve, miren, vamos a ver acá en la oscuridad aquí en la colina de San Antonio, está hoy 24 de julio y está pasando una hermosa nave es un ovni, un ovni, un ovni, mirá, lo ve, lo ve, lo ve, un ovni un ovni miren esa belleza de ovni, miren, lo ve, es un ovni, eso es un ovni qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, lindísimo no, 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 no es un avión, no es un avión, no es un avión, no es un avión mira, te lo voy a acercar con la cámara, míralo mira, te lo voy a acercar con la cámara para que lo mires bien el patrón de energía, míralo mira el patrón de energía, míralo, míralo mira el patrón de energía, míralo, ¿sí lo ves? ¿sí lo ves? hermoso, padre, hoy nació Simón Bolívar, un 24 de julio qué hermoso, cojamos a la gente y sacudamos la muera, hagámosle terremoto, hagámosle conciencia colectiva, venga venga, denme las manos, yo les digo, denme las manos, yo les digo un ovni, míralo, vea míralo en la cámara, míralo en la cámara que está pasando ahí, míralo, se los muestro ¿sí lo ven? míralo en la cámara, véralo, vea es un avión no, es un avión, miren lo que es, un ovni, una nave de la federación miren el patrón de energía, míralo en la cámara, véralo, vea míralo en la cámara, ¿sí lo ven? sí, sí, véalo, véalo, míralo, míralo, ¿sí lo ves? sí que no es un avión, miren el patrón de energía, es una nave pero ahí es una nave mira esa nave tan bacana, mírala, mírala, mírala el patrón de energía que la estoy embarcando con la cámara, yo trabajo con el noticiero, mírala, mírala seguro, mírala, aquí va a ver la vez, sí, claro, va ahí, mírala no, 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 porque ahí está tratando de conciencia colectiva, está dejándose ver para eso ¿cómo era el tamaño de eso de lo grande? sí va a salir porque se entró por la nubosidad, ¿no Sol? sí, sí, sí se perdió sí, está dentro de las nubes está dentro de las nubes hermoso padre, muchas gracias padre, muchas gracias que lindo espíritu señor lindo espíritu padre, lindo, lindo sol, lindo, lindo que energías tan bellas que energías tan bellas bellísimas, bellísimas bellísimas la nave entró ya está un poquitito de la nave pero apenas ya se desapareció, yo te digo está abajo en la nube, abajo pero ya se desapareció, tapó la nube mirenla, mirenla, mirenla allá salió, ahí va despacito sí, sí, va despacio mirenla en la cámara, mirenla la voy a acercar con la cámara para que miren que no es un avión mirenla, ahí la voy a acercar con la cámara para que la miren que no es un avión mirenla en la cámara, mirenla mirenla, mirenla en la cámara 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 ¿Listo? Yo lo vi desde por acá clarito Tené un momentico aquí la cámara que está grabando ahí, tenéme un momentico ahí Ya no la coge la cámara porque está muy lejos Míralo por donde va Más lejos, mire No un avión no es No un avión no era Bueno y porque ya está ahí tan quietecito, míralo ahí Voy a parar aquí el video Para que miren el video de esta cámara Sí, claro, nosotros lo estábamos mirando hace rato Ya no se ve, pero voy a parar este